Se va, completamos esta tertulia de miércoles 23 de septiembre de 2020, escuchando los temas que hayan traído los integrantes de la mesa, las inquietudes, las yapas. ¿Qué hacemos? ¿Orden alfabético? Geber, Geber primero. Bueno, siguiendo una costumbre que creo que en algunos aspectos se está imponiendo en el programa, me gustaría recomendar un libro. El libro se llama El fantasma del rey Leopoldo, una historia de codicia, terror y heroísmo en África colonial. Su autor se llama Adam Hoshill, es un periodista especializado norteamericano y el tema es nada menos que el genocidio en el Congo entre 1890 y 1992, 1993 y 1910, practicado por el rey de los belgas con una empresa personal que llegó, se supone que llegó a matar no menos de 3 millones de africanos, congoleses, y muchos suben la cifra hasta 6 millones. De manera que se agrega un holocausto al terrible que ya conocemos. Lo estamos viendo en pantalla en este momento. Felipe Penadez, muy rápido, con las perillas y con la búsqueda, ha colocado la imagen de la tapa del libro, así que los oyentes la están viendo y pueden tomar nota. Seguimos. ¿Otros temas? Orden alfabético decía, Teresa Herrera entonces, segundo lugar para Teresa. Bueno, yo reiterativa. Este programa lo escucha mucha gente que corta el bacalao en este país, así que voy a volver a exhortar a los que cortan el bacalao a que entiendan que la ley de violencia basada en género, la ley integral, necesita presupuesto. Esta pandemia, que también existe y existe desde mucho tiempo antes que la que estamos viviendo actualmente, que ha sido declarada emergencia nacional, que tiene leyes muy lindas, pero que política pública sin dinero no. Entonces, exhortar a quienes cortan el bacalao, tanto en el poder político como en el poder político, a que hagan los deberes y que realmente haya reingeniería en el poder judicial y haya sensibilidad y entendimiento y preocupación por una vez por las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes, y realmente se preocupen porque se termina el periplo y la revictimización de juzgado y juzgado y se aplique como se debe esta ley. Juan Pedro. No, lo mío no es muy agradable tampoco. Tiene que ver con el seguimiento de las sucesivas masacres que se siguen dando en Colombia, después de las firmas de los acuerdos de paz con la FARC, de la supuesta desmovilización de la FARC. Colombia sigue semana a semana, siguen viviendo 20, 30 líderes campesinos, personas que quedan en medio de esa guerra, de un estado fallido como es Colombia, y creo que nosotros está muy bien que pongamos la atención en situaciones de gobierno autoritarias, pero desgraciadamente Colombia, lejos de terminar su ciclo de guerra interna, está sufriendo sistemáticamente, y creo que es un tema a seguir. El último, el último de los temas, el de Rodolfo. Decía que acá en Rocha se me está yendo el sol, efectivamente, como anunció Emiliano. El telegrama mío tiene que ver con la jueza Ruth Hinsburg, que falleció el viernes pasado, magistrada de la Suprema Corte de Estados Unidos, la segunda mujer en llegar a esa posición, y es uno de los íconos de la reivindicación de la igualdad de la mujer. Hay incluso una película que recoge su experiencia, La Voz de la Igualdad, se llama La Película en Español. Se ha tenido, con sus 87 años, tuvo un muy duro enfrentamiento con el presidente Trump, respecto de la reivindicación de una serie de derechos que consideraba amenazados por las políticas del presidente. Pues bien, falleció el viernes pasado, y dejó abierta toda una gran discusión respecto de su sucesión, sin nombrar antes de las elecciones o después de las elecciones, a quien vaya a sucederla, teniendo presente, sobre todo, que en Estados Unidos los cargos de la Suprema Corte de Justicia son vitalicios. Rodolfo Saldán, Juan Pedro Mir, Teresa Herrera, Jeho Vergato, ha sido un gusto compartir otra tertulia con ustedes. Gracias por la participación esta mañana. Igualmente. Un abrazo. Gracias. Que pasen un buen día, que voten bien el domingo. Un gusto, como siempre. Nos reencontramos después, ya con los resultados, va a ser uno de los temas de conversación en los próximos días. A ver. Seguramente. Gracias. 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 Gracias.